La palabra de Dios nos enseña que toda la creación alaba el nombre del Señor Y en este día nos queremos unir a toda la creación para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Y nos gozamos en su presencia Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulz Árboles del bosque todos aplaudir Quienes en la tierra de la gloria del Señor Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulz Árboles del bosque todos aplaudir En los cielos y la tierra de la gloria del Señor La creación fuertemente declara hoy las maravillas de Dios En toda nación proclamemos unidos La gracia y la gracia y bondad del Señor Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulz Árboles del bosque todos aplaudir Quienes en la tierra de la gloria del Señor Los cielos están declarando su gloria Su poder no se puede negar La creación hoy en alto confiesa Que Cristo el Señor vive hoy Él vive hoy Voces en los cielos hoy Resulimos a los ángeles y serafines en este día Voces en la tierra hoy Que declaran ante tu trono que tú eres un Dios santo y poderoso Voces en los cielos hoy Digno de gloria y de honra Voces en la tierra hoy Digno de gloria y de honra Un grito de gloria Voces en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulz Árboles del bosque todos aplaudir Vienes en la tierra de la gloria del Señor Vienes en la tierra de la gloria del Señor ¡Aleluya! ¡Dale fuerte un aplauso!